te miro a ti el famoso negrito del batey nació en la población de la romana en la república dominicana el 5 de mayo de 1923 visitó a colombia con la sonora matancera por vez primera en febrero de 1955 con él también estuvieron celia cruz y la hito que a la sazón era el cantante de planta del grupo el bolero mambo te miro a ti es cantado por alberto beltrán con la sonora matancera de la creación de julio césar boden y grabado el 16 de enero de 1955 en aquel domingo al pasar por tu lado tus labios se movieron mis oídos escucharon que miras dices tú te miro digo yo que puedo yo mirar mi bien que no seas tú pero en aquel momento no pude contestar la fuerza de tus ojos la fuerza de tus ojos emulcieron mis labios que miras dices tú te miro digo yo que puedo yo mirar mi bien que no seas tú ¡Candela! 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 Recuerdo aquel domingo al pasar por tu lado tus labios se movieron mis oídos escucharon que miras que miras dices tú te miro digo yo que puedo yo mirar mi bien que no seas tú pero en aquel momento no pude contestar la fuerza de tus ojos emulcieron mis labios que miras que miras que miras dices tú te miro digo yo que puedo yo mirar mi bien que no seas tú ¡Candela! ¡Candela! ¡Candela!